Hola, 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 hola. Yo soy Angie y bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar haciendo un video reacción de los videos en los que he salido. Son videos que están en internet. Voy a reaccionar según el orden que se publicaron estos videos. No son wow los videos, pero son videos de YouTube de otras cuentas en donde estoy. Entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos a ver. No he visto estos videos desde hace mucho tiempo. Ok, voy a ir con el primero que se publicó. Este se grabó segundo, por así decirlo. Pero fue el primero en publicarse. Así que bueno, pues vamos a reaccionar. Bueno, pues voy a ver. Yo soy un caso de éxito en contra de todos los pronósticos. Yo sin ti estoy bien, bien. Oye, ¿a qué vamos a ver ahorita? A Nampabásico. A Nampabásico. Ok, este video es de No Noticias. Es un programa ecuatoriano que pasa por Tena Amazonas. Es un programa de chiste, de comedia. O sea, pasan noticias, pero de una manera más cómica. Por eso es No Noticias. Y es muy divertido. Y me gusta el programa, aunque yo casi no veo televisión. Pero lo veo por internet, porque también publican sus videos aquí en su canal de YouTube. Entonces este video es básicamente un videíto que ellos hicieron junto con Nampab. Yo creo que ya todo el mundo lo conoce. Es un cantante colombiano. Canta música muy bonita. A mí me gusta bastante. Y resulta que acontece que iban a hacer un concierto en la capital, o sea, en Quito. Justo en el tiempo que yo estaba viviendo ahí. El Nachi hizo que Nampa recorra Quito antes del concierto. Lo llevó a diferentes lugares. Y uno de los lugares fue el mercado. Y ahí estaba yo. Ya que estaba almorzando con unos amigos. Bueno, ya que les puse en contexto, voy a adelantar un poco el video. Porque la parte está hasta el final. Todo el cuerpo está tatuado. Oye, o sea, vos para conocerte hay que escucharte y leerte. Cierto. Haces una composición con lo que escuchas y lo que ves, exacto. Yo quería que él escuchara y diera que si él lo quieren en los colegios, a mí me quieren en los mercados. Aquí estás en mi zona, vas a ver. Aquí yo soy Ricky Martin. Hola chicas, ¿cómo están? Qué gusto, bienvenidos al Mercado Santa Clara. ¿Qué es esto, vea? Es una pregunta muy buena para los huesos, anemias, estrés, energías, afrodisiacos. Estoy lejos de casa, no me sirve eso. Y si estás compartiendo el pasto con el pana frío, todavía. Tunday, tunday, señora. Dame tu champi, mucha. Pero eso parece el hecho de reggaetón, oiga. Dame tu champi, pui, mucha. Un exponente de la música romántica moderna. De que tus ojos toquen a los míos desde lo profundo. Y tus ganas toquen a mis ganas con un sí rotundo. Mataste mi dolor, cambiaste mi mal humor. Y seguimos caminando por la cena del señor. Ya lo tenía impresionado, ¿y ve? Y en ese momento aparecemos mi grupo y yo. Yo nunca había visto a Nampa Básico. Había escuchado sus canciones, pero no tenía ni idea de cómo era él. Y cuando dijeron Nampa, yo así Nampa. Y regresé a ver, y yo me lo imaginé diferente. Pero es muy guapo. De verdad, es muy guapo. Y está todo... Bueno, tiene casi todo el cuerpo tatuado. Me encanta. Y bueno. No, 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 no. Ok. Ese chico que está que grita como loco. Era uno de nuestros amigos. Él es todo un personaje súper chévere. Y si se fijaron, estaba Orlin, mi enamorado. Y sí, en ese tiempo no éramos pareja. Y quién nos diría que terminaríamos juntos. Ay, pero bueno. Imposible de esas que ya no existen. Que no se den ante los ojos de la tentación y se retira si le insisten. Aunque no es fácil su cuerpo contra el calor de un hombre se resiste. A cualquiera nos entrega, le encanta que la conquiste. ¡Un aplauso, bravo! ¡Un aplauso, bravo! ¡Un aplauso, bravo! ¡Ay, estoy ya! Y ahí estoy cerca de Orlin. ¡Wow! Si ves que los hombros se vean ahí emocionados. Que hasta aquí me sacó la madre napa. Está bien, está bien. ¡Cero! No, la verdad que no. ¡Vean! ¡Ay, me abrazó! Oigan. Bueno, a mí me parece bien guapo. Y en persona se ve más bonito. Les juro. Tiene dientes súper blancos y su piel es súper así bonita. Tiene cicatrices por las diferentes perforaciones que se ha hecho. Súper bonito. Y olía... Olía delicioso, les juro. Su piel era tan suave. Solo noticias te echa ganado para el mercado, vea. Pero mis pasos más apasionados. ¡No, noticias! ¡Casi me cae la dentadura! ¡Que no se le caiga! Aquí les voy a poner las fotos que nos tomó mi amigo ese día con una papacita. ¿A qué venga para darle un beso? ¡Un beso, dicen! ¡Hasta aquí me fregó el pan, a ver! ¡Poete, si lo dejo, te llevo a la casa, hermano! ¡Me lo quito al micrófono! ¡A ver, ahora! Es que todo un personaje, como les digo, él es full de chévere. No sé, me cae bien que se me... Pero no lo he vuelto a ver. No, tampoco hemos hablado desde esa etapa. ¡Esta es la de mi ex, pues! ¡Esta es la que me crees! ¡Pero qué le estás cantando a la ex ya! ¡Chao! ¡Ya para qué arrepentirse, para qué! ¡Ya para qué lágrimas, para qué! ¡Ya para qué me escribes, para qué! ¡Si no me valoraste! ¡No te crees, Juanbras, te crees! ¡Eso es poeta, yo quiero cantar poeta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso es poeta, yo quiero cantar poeta! ¡Tiene el alma de fuego y los labios calcinados! ¡La esperanza intacta, pero el ánimo cansado! ¡Sus ojos inquietos se pierden en todos lados! ¡Tiene que ser pericia, pero nunca fue soldado! ¡Ja, ja, ja! A ver, díganme que no, o sea, Napa canta muy bonito, sus letras son... ¡Anda nomás que yo sin ti estoy bien, bien, bien! ¡Mi señor, ¿cuánto le debo del juguito? ¿Cómo va a ser que le voy a cobrar, Juan? ¡Si es mi pana! A ver si tus fans dicen eso, ¿eh? ¡Vamos saliendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Justo yo! ¡Es tu hueto urbano, lleno de tatuajes! Muy bonito, muy bonito. Ahí, pues bueno, ellos ya se fueron, nosotros igual. Un recuerdo muy bonito. Nunca pensé salir a encontrarlo. Me encanta que la vida me sorprenda cada día. Este segundo video se grabó antes que el video anterior, pero se publicó mucho después. Este sí es un video musical. Me gusta colaborar siempre que esté en mis manos y en mi capacidad hacerlo. Vamos a ver este videíto. Esta música me encanta. Ellos tienen más música. Hasta ahora se ha grabado más, pero esta era una de las primeras con video oficial. El chico, el primero y más alto es Rassi, el segundo es Yovandiel y el último es 14K, para que sepan, ¿ok? Dicen que el amor no existe Y eso pensaba yo Pero tu papá Ahí está yo O sea, dice que en la cena, ¿no? Yo era pareja o estaba saliendo con 14K, ¿ok? No, 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 no Ay, de verdad que el video fue grabado en muchos lugares bonitos aquí, eso convió. ¡Me encanta! Lastimosamente yo no fui a esta escena en específico porque ahí solo iba ella porque era novia de Yovandiel en el video. Entonces yo no pude ir, pero muy bonito. Con 14K. Estábamos teniendo un viaje súper romántico en bote. Bueno, esto no es un bote, es una canoa. A lo que me iba a subir a la canoa tenía mucho miedo y, bueno, estaba con vestido, creo que hasta se me vio el interior porque no podía sentarme cómoda y estaba que temblaba y así. Y él como que tranquilízate ayer trataba de calmarlo pero él también tenía miedo de que se nos voltee la canoa. La laguna Limoncocha. Tengo un video en donde les muestro la laguna Limoncocha y entonces en esa laguna hay lagartos y no te puedes meter, es prohibido bañarse ahí. Tenía mucho miedo de que se vire y yo solo estaba pensando lo peor y 14 y cada así como que no, o sea, trataba de relajarme pero yo temblaba de eso y se movía la canoa. Bueno, no fueron mucho tiempo el que estuvimos ahí. A la final dijeron que nos iban a dejar para que se nos quite el miedo. Yo decía ya, ya graben rápido, graben rápido que ya que queden esas tomas ya no más. Ella es Dani, es una amiga es muy linda y me encanta esas escenas. Quedaron perfectas. Angie Modo Jean Son escenas exclusivas, o sea, háganme en el favor, los que estuvimos en la escena de grabación y todos los que van a ver este video son las únicas personas que pueden ver esas escenas mías. Dudo mucho que en algún punto de mi vida yo vuelva a tocar un gimnasio. No me gusta por muchas cosas los gimnasios que no quiero abarcar en este punto del video, pero me ha ido muy hermoso. eso ya comemos súper rico. que no me gusta que no me gusta que tengas enamorado. dicen que el amor no existe eso pensaba yo pero tú apareciste mi nena y mi vida cambió me perdí en tu mirada me encanta me veo súper hermoso. Oigan, les voy a contar algo de esta cadena. Me la puse obviamente o sea, nunca me acordé que la tenía puesta ya cuando llegué ya después de grabar fuimos a comer bla 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 y pues yo fui a casa y ya me di cuenta que la traía y yo como que ups y nunca la devolví. o sea, no sé si se encuentre como robo o qué pero la conservo por recordar esa etapa. Fue muy bonita. ¿Ustedes qué creen que estamos bebiendo? Dejen allá abajo un comentario de lo que ustedes creen que bebimos en esa ocasión. Oigan, amé esta transición abre la puerta y la cascada me encantó. un video muy bonito. El día que nos presentaron el video fuimos al municipio y lo pusieron pues ahí en la televisión así grande. A los chicos les dieron un reconocimiento y ya y o sea hay unas palabras y así nos agradecieron. Fue bonito. Esa fue la primera vez que vimos el video. Ese mismo día se hizo público el video. Muy chévere, muy chévere. Si quieren ir a verlo la música de ella se me perdieron tu mirada. Vamos a ver el siguiente video. Oh, este video fue grabado en Puerto Viejo cuando yo vivía allá. Es de un youtuber llamado Davis Online no sé si ustedes lo conozcan pero él se dedica a hacer videos entrevistas por la calle haciendo preguntas jueguitos y así. Últimamente he notado que su canal está impulsado a hacer bromas a su pareja y a videos así entre la familia. Entonces resulta y acontece que este día era el día de la madre y mis amigas mi prima y mi amiga que ya van a ver estuvimos en el parque el parque La Rotonda porque estábamos ahí pasando la tarde nos habíamos terminado de comer un helado porque estábamos con un chucha teníamos cara de muerto pero ese día se desayunamos tan rico con las chicas porque obviamente había que festejar que somos unas mamacitas ¿ok? Así que vamos a ver el video. Y sus cositos sus cositos su mamita la cogió se la puso en la cabeza que bonita le quedó alguna vez madrecita con vestido porque obviamente modo relax Davies se me hace bien raro verlo aquí cerca de mí porque solo lo veo por internet Davies siempre antes de empezar el video pone un mini spoiler eso no me gusta tú te vas para el cielo en este tiempo estaba viralizadísimo el poni 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 salvaje poni poni no desperté hola mi gente yo soy Tex online y bienvenidos a un nuevo video y bueno familia familia online como están que han hecho que han hecho sus vidas comenten aquí abajo que lo saben mientras están viendo este video comenten que hora es hoy como ustedes saben es el día de las madres domingo 12 de mayo y quiero desearle voy a adelantar el video un poco pues a la parte en donde estamos nosotras recuerdo ese día que Mirka dijo mierda ahí viene Davies y yo quien es Davies o sea si queríamos que nos entreviste pero no estábamos decentes ya aprendimos la lección de que siempre teníamos salir guapas ay ese alguien me trae recuerdos a una chica por ahí oigan no hubiera recordado eso qué chistos hoy me veo súper diferente entonces si va ¿es cierto? Mirka obvio Mirka está en las mismas ponga todo ya fue vayan a mentir acuérdeme una cosa soltera casado divorciada con ganado soltera sin ganado ganado como si sin ganado porque uno es y él a la soltería la chica que se respeta claro o sea me da mucha risa porque Mirka obviamente ya no siempre soltera pero soltería a los meses consiguió un enamorado y hoy en día son papás o sea ya están casaditos juntitos de marido y mujer ¿estás con uno y con otro por ahí? no, para nada engañando el ganado no, para nada ¿se le juntas y la no? sí, uno digamos ¿te a mí? soltera ¿cómo es eso soltera? porque si haces la vida aquí le han hecho chupete recién pero no chupete ay yo le tenía tenía quemado me parece que se quemó con la plancha y no me acuerdo pero lo tenía no, no era chupete o le había salido algo y ella se estaba rascando eso me parece que era ¿estás que ni es? no, no, sí era eso es así le llamo ahora alergia ¿te es amiga? no, no la pregunta es el día no es siguiente obvio, bitch tengo novio forever, ever, ok ¿qué te ha hecho por amor? uy uy ¿papá? no, me viene a la mente muchas cosas supido ya supido ya ¿a su padre supido? ¿y qué le dijiste después que regreso? es que mentí ¿lo que sí va a ser? sí ¿cuántos días se fue? tres días sé que son tres días y soy de círculo sí mami, si ves esto es bromita nomás ay, Mirka también es un personaje me encanta amigo, ¿usted qué es lo más lo que ha hecho por amor? me viene a estudiar acá por él ah, ¿usted no es aquí ¿usted es donde? de la orilla ¿usted se vino acá por amor? sí ¿no? ¿ya terminaron? sí, ya se me engañó se me engañó ay, no cosas tristes cosas que pasan reflexión de la tarde no hagan nada que sea a nivel del estudio por su pareja ok nunca eso es lo peor que pueden hacer no y sí mi prueba se fue a vivir para allá simplemente por ese man y ese man vale, verga ok lo siento si te fallas porque te diga eso pero es que en serio te pasas eres muy infiel ¿ya se quedó aquí? sí ¿quién no se acuerda de él? que era Silvión pero bueno ¿qué? ¿todo nos ha pasado usted amiga? la verdad que su primer novia creo que lo más loco fue en navidad escaparme de la familia y irme a estar con él ¿llevamos su familia a vueltas? ¿ustedes son no de tu familia? sí ahora quiero que hagas algo oigan, sí no he hecho nada loco por amor bueno, pero hasta en ese punto sí dejé a la familia me fui con él no estar solos sino hacer con sus amigos justo hoy no llevábamos mucho tiempo saliendo creo medio año creo por un amor que sí vale la pena que es su madre quiero que en este momento usted le cante una canción a su mamá cante bonito cante feo le cante una canción a su mamá ay todos tienen una madre ninguna como la mía que arde como lucecita haciéndome compañía sí y esa amiga yo de su mamá mami te amo mami te amo te extraño mucho y cuando espero verte pronto porque yo en el extranjero aprovecho con más ganas y dígale mami te extraño mami ya pues eso mamita que te adoro mucho y que te vaya bien por allá mi amor usted la misma canción usted quiere cantar sino un poema algo pero tiene que ser algo algo para ti mami del cielo cayó una rosa mi mamita la cogió se la puso en la cabeza que bonita le quedó esa es como la vida confiable yo iba a decir ese poema yo soy pésima 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 pero cuando me dicen yo no puedo yo no me acuerdo hay personas que todo el tiempo saben una adivinanza todo el tiempo saben un chiste saben cachos soy pésima para eso yo le dije yo no sé nada y él me dijo no importa yo tengo aquel celular y me dijo que cante que mi mamá no se muera que vivo adentro de mi rancho como estampita si quiera si alguna vez madrecita tú me ves para el cielo te vas para el cielo obvio I'm co-foundation porque obviamente no me hace esa canción llévame madre querida si alguna vez madrecita si alguna vez madrecita tú te vas para el cielo llévame madre él es una persona enferma mental por las drogas es popular acá en Ecuador esa grabación existe porque me parece que es José Delgado el que entrevista entonces cuando lo estaban entrevistando él empezó a hacer ese tipo de cosas porque obviamente no está bien de la cabeza y empieza a disparar y ya ese era el chiste para mí no es chistoso pero bueno querida no me dejes yo te quiero chao entonces me anima muchas gracias yo me río porque valí verga recitando por su tiempo muchas gracias por su buena onda ya saben quieran mucho a su mamá valórenla y mándale un saludo a toda la gente que nos sigue en las redes sociales un saludo para todos los que ven este canal y este video un saludo un saludo para todos un saludo para todos los que ven este video denle like y compartan porque es el cliente ecuatoriano y si es ecuatoriano vale la pena y ese es el choco ¿qué es el choco? ¿qué es el choco? ¿qué es el choco? ¿qué es el choco? ¿cómo están? ¡Hola bebabies! obviamente siempre voy a apoyarlo ecuatoriano porque lo ecuatoriano vale la pena ¿ok? y siempre que esté en mi capacidad de ayudarlo voy a hacer bueno de ahí siguen otras entrevistas que ahí la verdad pues a mí no me interesa porque ya no salgo ahí pero bueno si quieren ver este video completo si les llama la atención es Davies Online se llama ¿cuál es este amor que vale la pena? y el amor que vale la pena es el amor de tu madre así que valora a tu madre chucha me divertí mucho viendo estos videos la verdad que hace mucho tiempo no los había visto me encantó mucho hacer esto espero que les haya gustado este video de reacción sé que son pocos los videos en los que he salido pero tengo fe de que en algún futuro quieran que les ayude en otro video musical y así nunca hay que perder la esperanza a mí me encanta hacer este tipo de videos participar por esa misma razón es que estoy acá en mi canal de YouTube y bueno no se olviden que yo soy Angie y tengo en Instagram y me pueden encontrar así y bueno también aprovecho para contarles que hace unas semanitas y se publica una cuenta de ropa de segunda mano y está así así que vayan a seguirme vayan a comprar algo si es que les gusta básicamente en esta cuenta de Instagram voy a estar vendiendo ropa de segunda mano y también otras cositas que poco a poco las iré implementando y bueno ustedes ya van a ir viendo así que síganme por allá también y gracias por ver mi video cuídate mucho y adiós